muchachones sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal aquí abriendo esta caja que me va a dar 200 monedas de oro comenzamos los códigos y el epicardo lagazo que me pagan que yo siempre me mando recuerden dejarme su épico y sexy la y caso porque aquí yo montando esta cicla que me valió este esta y la otra día tú no me dejaste un like ni ella tampoco a mí así que vámonos con unos códigos de pk xd probando códigos probando sí 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 hola probando 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 ya que son códigos de páginas de pk xd que son subidos y que hay que probar a ver cuál de estos muchachones se anima a funcionar recuerden colocar exactamente el código como este pechito lo está haciendo ya que si te pones a inventar otro tipo de cosas pues qué tal que no te funcione entonces pelón este es ok perdón este es el primer código que tengo acá para vosotros para ustedes recuerden probar los chicos porque porque son códigos de varias regiones y qué tal que no te funcione o si te funcione o qué tal que sea de otra región entonces no lo descarten no digan que no les avise ya que posiblemente les pueda funcionar estos códigos pero posiblemente no entonces esto es una ruleta de la suerte probáis a ver ok no funcionaron recuerden poner un like a su suscribirse activar la campana y poner todas sus campanas sus notificaciones ya que alberto siempre está aquí saludándome así que nos estaremos viendo gracias hasta la próxima bye bye